Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues seguimos transmitiendo en vivo, aquí estamos ahorita en la calle Islas Pascua, Islas Capri, aquí en la colonia, en la colonia Alameda, para darle los pormenores, hallaron 11 casquillos percutidos, 11 casquillos percutidos, pues como parte, como consecuencia de la persecución de que fue víctima Ernesto, Ernesto, verdad, de 35 años de edad, quien fue privado de la vida poco antes de las 2 de la tarde, aquí en la colonia Alameda, ahí están los elementos de servicios periciales trabajando, verdad, están chambeando aquí, aquí vemos 11 casquillos percutidos en las calles, en un parquecito que está aquí a la redonda, aquí en la calle Islas, Islas Capri, Islas Pascua, aquí en la colonia Alameda, poco antes de que cayera sin vida, pues Ernesto, Ernesto es la persona que fue asesinado aquí en la colonia, Alameda, poco antes de las 2 de la tarde, así que, pues así la situación, este, nosotros seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes, así que hay que seguir en noticias en Ciudad Obregón, que es en medios opción, no se les olvide, es medios opción, medios opción, no se les olvide, así es, Ernesto, de 35 años de edad, habíamos dicho que era Gil, así la situación, verdad, aquí estamos transmitiendo en vivo, aquí en la colonia, es en la colonia Alameda, Alameda, en la calle Islas Capri y Pascua, ahí vemos que hay 11 casquillos percutidos, les comentamos que allá en la colonia San Rafael, un grupo armado atacó a una señora también, una señora y a su hijo, ahorita le doy los detalles, hay un menor de 13 años, también les quemaron su vehículo, fíjense nada más, les quemaron su vehículo, es una señora de 34 años de edad y su hijo de 13, eso ocurrió allá en la San Rafael, este, le doy los detalles, hechos ocurridos, hechos ocurridos en las calles, ahorita le digo, calles Fanes, Fanes, espera, permítame, ahorita le digo, dónde fueron estos hechos en calle Fanes y L, y GLE, GLE, Fanes y GLE, allá en la colonia San Rafael, también le prendieron fuego a un vehículo, verdad, a un vehículo, le doy los detalles, es una veo, una veo, cuatro puertas también, allá en la colonia San Rafael, ustedes reportaron que había movimiento en la Michoacán y 300, pues resulta que se trata de un hombre que estaba privado de la libertad, estaba levantado, y pues se les escapó a los tipos que lo tenían secuestrado, que lo tenían privado de la libertad, corrió y huyó, y fue auxiliado, ahí, este, en la calle Michoacán y 300, no hubo bala, así que, ahí, se les escapó, pues, gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Noticias en Ciudad Obregón, que no es otra cosa más que Medios Opsom, Medios Opsom, es del grupo editorial de Medios Opsom, así es, así que, en la Michoacán y 300, ahí se les escapó un hombre que estaba privado de la libertad, lo tenían levantado, fíjense, nada más la situación, ahí, no sabe dónde, no dijo dónde, porque, la verdad, está muy alterado este hombre, por eso no dio detalles, y, y, pues, las autoridades, por cuestiones de investigación, van a reservarse los detalles, ahorita estamos transmitiendo en vivo desde la calle Islas Capri, Pascua, donde, pues, aquí, por aquí, cruzó el ahora oxiso, ¿verdad?, Ernesto, de 35 años de edad, quien fue privado de la vida, aquí en la colonia Alameda, poco antes de las dos de la tarde, luego de que fue atacado con proyectiles de arma de fuego, así es, este, sí, efectivamente, Jesús Leiva Cortés, hubo, hubo, allí, hubo gente que se fue siguiendo a la persona que tenían levantada, la tenían privada de la libertad, en un domicilio, parece ser que en la colonia Cortinas, eso fue lo que sucedió, parece ser que por ahí, por la calle José María Iglesias, por ahí lo tenían levantado a esta persona, y eso fue lo que, este, provocó la movilización de las autoridades, mientras que en la colonia San Rafael, un grupo armado, pues, con ráfagas de cuerno de chivo y con pistolas calibre 40, rafaguearon un domicilio, lesionaron a una mujer de 34 años y a su hijo de 13, el menor tiene un impacto de bala en el cuello, fíjense nada más, ya están recibiendo atención hospitalaria, esto ocurrió casi en el mismo tiempo que se dio el ataque aquí, en la colonia Alameda, así la situación, para que les estamos dando los detalles, los pormenores de lo que sucedió en menos de 15, 20 minutos, de manera simultánea, tanto aquí en la colonia Alameda, como allá en la colonia San Rafael, y lo mismo que en la calle Michoacán y 300, en la calle Michoacán y 300, donde andaba, dice Marco Antonio Enrique, pues, andamos chambiando, mi hermano, lo que pasa es que hay muchas notas por hacer, porque también tenemos que redactar para el periódico El Tiempo de Medios Opsom, gracias, gracias, los invitamos a que nos sigan a través de esta, de esta, su página también, Noticias en Ciudad Obregón, que forma parte de la plataforma digital de Medios Opsom, les agradezco de corazón que estén pendientes de nosotros, verdad, gracias, gracias, y la verdad, María Sánchez, es una verdadera pesadilla lo que se está viviendo en Ciudad Obregón, ese hombre, por lo menos, ya vive para contarlo, se lo llevaron a recibir atención hospitalaria, y, pues, él refería un fuerte dolor en el pecho, pero se les escapó a un grupo de delincuentes que lo tenían privado de la libertad en un domicilio, posiblemente ahí de la colonia, no sabemos si sea de la Constitución o de las Cortinas, en la calle José María Iglesias, en un domicilio, ahí lo tenían privado de la libertad, así que corrió hasta la Michoacán, fíjese todo lo que corrió hasta la Michoacán, y 300, y ahí fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal, y llevado a recibir atención médica. Nosotros estamos transmitiendo ahorita desde aquí, desde lo que es un parquecito que está en la isla Capri y la isla Pascua, en metros antes de donde fue privado de la vida Ernesto, de 35 años de edad, quien vivía aquí mismo en la colonia, en la colonia Alameda, aquí, este, muy al norte de la colonia Villabonita, también les compartimos también para que estén bien enterados, ¿verdad? Pues sí, sí, Jesús Leiva, sí hubo reporte, sí hubo, insistimos, ¿verdad? Que hubo reporte de que allí en la Michoacán y 300, ahí un hombre llegó corriendo, pero la verdad, desesperado, pidiendo ayuda, después de que escapó del refugio del lugar donde estaba privado, donde lo tenían privado de la libertad, estaba levantado este hombre, obviamente que no creo que le, que lo tenía nada más por gusto, así que la situación grave, grave, lo que está sucediendo en Cajeme, ya debe de estar ahí, este, gracias, gracias, este, a todos ustedes, ya debe de estar proporcionando información respecto a la identidad de los tipos que lo levantaron, que lo privaron de la libertad, ya, ya está interviniendo ahí la Guardia Nacional, y ténganlo por seguro que va a haber reacciones sobre esta acción, allá en la colonia San Rafael, vamos a repetir los datos, hay una madre, una señora de 34 años y su hijo de 13, de 13 años, ¿verdad? Hilda Yanet, de 34 años, y su hijo Carlos Enrique, de 13 años, están lesionados, el menor tiene un impacto de bala en el cuello, su estado de salud, aunque es delicado, es estable, así es, así lo reportan en el nosocomio, donde fue llevado, ¿verdad?, en una ambulancia de Cruz Roja, también, la mujer tiene dos impactos de bala en el hombro, y en la espalda tiene dos impactos de bala, esto ocurrió. Nos echa la mano tantito, se nos acabó la fila de la cámara a los peritos, y se va a dar más relación con el teléfono, y te pasan décadas de bala. Sí, no, no, está bien, o sea, nosotros ya seguimos pues transmitiendo en vivo, ¿sí? Vamos a echarle una foto, una foto. Seguimos transmitiendo en vivo, así la situación, ¿verdad?, buenas tardes, muy buenas tardes, el vía Guzmán Arellano, nosotros estamos transmitiendo en vivo, ya este, pues aquí en este parque quedaron dispersos 11 casquillos percutidos, ya nos vamos, eso fue lo que sucedió allá en la Michoacán y 300, para que ustedes tengan pleno conocimiento, ¿verdad?, de lo que sucedió allá, aquí también en la colonia Alameda, y lo que sucedió en la calle Gele, ¿verdad?, y vamos a checar nada más, ya para dejar esta transmisión, ¿verdad?, vamos a checar los detalles, ¿dónde fue?, esto fue en las calles Fanes y Gele, Gele, Fanes y Gele, en la colonia San Rafael, gracias, gracias, ¿verdad?, gracias, así que, pues ahí está, este, la situación en Ciudad Obregón, en este domingo, un domingo bastante violento, donde ya hay una persona ejecutada, la número 27 de este día, ¿verdad?, 27 de este mes, digo, de este mes de febrero, es la número 27, ya nos vamos, buenas tardes, gracias, ¿verdad?, entonces, aquí están levantando los casquillos percutidos, los casquillos percutidos de un ataque armado que se dio por la calle Pascua, entre Capri y Mallorca, así está la situación, o sea, así que, pues, el hombre que encontraron allá en la Michoacán y 300 estaba levantado, estaba privado de la libertad, así es, sí, nombre de hubo heridos, ¿en dónde?, tú dime, Adalberto, y yo te respondo con gusto, allá hubo dos heridos en la San Rafael, en la Gele, ¿verdad?, y Geke, hubo dos, madre e hijo, un niño de 13 años, en un balazo en el cuello, y la señora tiene dos impactos de bala, están recibiendo atención médica en unos socomios de la localidad, gracias, 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 también, un hombre, pues, escapó de sus plagiarios de un grupo armado que lo tenía privado de la libertad en un domicilio, parece ser que en la José María Iglesias, algo así se dice, pues, ya las autoridades de la Guardia Nacional están trabajando al respecto y ya andan tras ellos, bien, pues, esa es la información, Carla Rosas, pues, estamos transmitiendo aquí desde el parque por donde pasó, donde cruzó, este, la persona que perdió la vida, ¿no?, que perdió la vida, que es Ernesto, de 35 años de edad, que fue asesinado, ¿verdad?, aquí en la colonia Alameda. Gracias por su atención, ya nos vamos, buenas tardes, ya les dimos un panorama amplio, amplio, amplio de lo que sucedió la tarde de este domingo en la colonia Alameda, en la colonia San Rafael y en la Michoacán y 300, así está, así que ahí está en la transmisión de Medios Opson, de esta noticia en Ciudad Obregón, que forma parte del grupo editorial Medios Opson, lo que ha sucedido hasta la tarde, hasta esta hora de la tarde de este domingo. Gracias, con permiso y muy buenas tardes, Brenda Alvarado Zavala, gracias a ti, gracias, ¿verdad?, gracias por estar pendiente, por seguirnos, síganos, síganos, porque aquí estamos, somos Medios Opson, no somos, ese es el equipo de Medios Opson, el equipo profesional de Medios Opson, gracias y muy buenas tardes a todos, bendiciones, de su amigo El Sami, gracias.